Con la venia de la Presidencia, en primer lugar hay que dejar bien claro una cosa, nosotros estamos completamente a favor de la revocación de mandato, como un instrumento de la democracia participativa 100 por ciento ciudadana. Así votamos en el 2019, votamos y lo plasmamos en nuestra Constitución. Ahí está clarísimo qué dice el artículo 35 constitucional, por supuesto, aquí se ha dicho, lo ha dicho muy bien la diputada Dulce María Sauri Reancho, con claridad que el primero de noviembre, y así está en la Constitución y lo digo con toda intención, lo repito, puede empezar la ciudadanía a recolectar las firmas y tiene plazo hasta el 15 de diciembre. Y vuelvo a subrayar que es un instrumento de la ciudadanía, no de los gobernantes en turno. Por eso es que la ciudadanía tiene que organizarse y por supuesto recabar, como están las reglas en la Constitución, mínimo el 3 por ciento de la lista nominal, que estamos hablando poco más de 2.7 millones de firmas. Déjenme decirles que, por supuesto, si el INE avala estas firmas, en enero estará la convocatoria y hasta una fecha probable ya, 21 de marzo, para obviamente realizar este instrumento ciudadano. Pero déjenme comentarles también que, por supuesto, no es para premiar al gobernante, en este caso al Ejecutivo Federal, porque va más allá a la revocación de mandato, por supuesto también a los gobernadores y a la jefa de gobierno. Es para terminar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de ellos o ratificar su pérdida de confianza. Así está plasmado en la Constitución. Entonces, no podemos aceptar que se distraiga en este debate o se desvíe la discusión de algo que está plasmado en la Constitución. Ninguno de los aquí presentes quiere negarle, como lo he dicho, el derecho a los mexicanos a participar en un proceso democrático. Ninguno de los legisladores que participa en este debate busca entorpecer el ejercicio de este derecho ciudadano. No, este es un debate de legisladores libres y legisladoras sin presiones externas a este Congreso. No le demos vueltas. El Ejecutivo Federal presionó a la mayoría y la mayoría tiene que adecuar su discurso para intentar que se dé este periodo extraordinario. Es así de simple, es así de simple, les guste o no les guste, es así de simple. Entonces, no nos hagamos bolas. Por eso está en el artículo 35 constitucional. No es con gritos, como nos van a callar, es con argumentos. Así está en la Constitución. Por eso yo les digo una cosa, les recuerdo que por hacer en Fast Track una ley secundaria en abril por parte de la mayoría, vean los resultados. Si hablo de la consulta popular, fue un fracaso la consulta popular, fue un fracaso si estaban apostando a 37 millones de votos para que fuera vinculante. La verdad, a pesar de que se movilizaron ustedes como la mayoría y el partido en el gobierno, no llegaron a las metas que seguramente se habían establecido. Ahí está públicamente el fracaso. Esa ley secundaria no tenía las casillas especiales, no tenía mínimo 100 mil casillas como debería haber sido para que la gente votara. Mínimamente hubiera habido un presupuesto, como aquí se ha dicho. Y por supuesto que no hubo ningún presupuesto. Miren, no podemos legislar en las rodillas. Esta es la verdad. La consulta popular fue un fracaso. Y de aquí se los digo nuevamente. Queremos legislar con responsabilidad. Queremos, por supuesto, un tiempo determinado para darle a la ciudadanía una ley secundaria. No le demos vueltas. Yo se los digo desde aquí. Vamos a legislar con responsabilidad, pero no vamos a legislar bajo presión. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.